440 personas en Pérez Celedón tendrán un ingreso importante durante los 23 días que se realizará el Censo Nacional de Población y Vivienda 2022. Estas personas fueron contratadas de manera temporal por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, el INEC. En promedio, estas personas recibirán un salario de 241 mil colones, el cual incluye seguro social y póliza de riesgos del trabajo. Sí, es el salario que paga el Consejo Nacional de Salarios para este tipo de trabajos. El trabajo de un entrevistador, que es un puesto que ya existe, y también el trabajo de supervisión, que es un puesto que ya existe. Entonces, rondan los, cercano a, ya desde el punto de vista neto, rondan entre los 240 y los 250 mil colones para los puestos, y se contratan, por supuesto, con todas las garantías sociales. Tienen la caja del seguro social, o sea, les vamos a pagar las cuotas y les vamos a asignar la caja del seguro social, y también tienen la póliza de riesgos del trabajo, además de que nosotros les brindamos, obviamente, todos los suministros que necesitan. No solamente el que les mencioné, que eran el chaleco y el gafete, y también el dispositivo, porque son dispositivos nuevos, que vienen nuevos de paquete, este, para cada uno de ellos, sino que también se les brindan, pues, otros, otros, otros suministros que ellos requieren, desde un lapicero hasta libretas, las famosas calcomanías que se pegan en la casa, al final de la entrevista, pues, todo eso también se les da a ellos para que puedan ejercer sus labores de manera adecuada. Estas personas que participan como censistas o supervisores, tienen que ser mayores de edad, tener las cédulas de identidad vigente y contar como mínimo con el noveno año aprobado. En esta ocasión, la coordinación se hizo con las federaciones de uniones cantonales de asociaciones de desarrollo, con el fin de que esas personas contratadas sean de la misma comunidad. Son 440 personas las que van a tener esa posibilidad y el poder llevarlo hacia las comunidades, porque estamos trabajando con las federaciones de uniones cantonales, que son los que han contratado a la gente a través de un contrato que tienen con nosotros, de una planilla administrada, y ellos son los que han ido directamente a las comunidades a buscar a las personas. Entonces, el objetivo siempre ha sido de que si yo vivo en este barrio, entonces yo salgo y voy a censar mi barrio. Entonces, son personas que conocen la localidad, son personas que conocen su barrio, que conocen en dónde vive Joaquín, en dónde vive María, en dónde vive José, para poder tener una mejor movilización. Eso es muy importante. Pero fíjese usted además que esto genera otro tipo de oportunidades de negocios. El censo también genera toda una cadena de oportunidades para generar recursos en otras áreas, como alimentación y transporte. Conozco gente que la soda entonces les está dando un precio especial a los censistas que lleguen, les están dando un combo censista, les están dando el casado censista, se han organizado para poder brindarle servicios a los muchachos, porque son en este caso 440 personas que están en la calle, pero a nivel nacional son 14.000 personas las que están en la calle. Entonces, también provoca otro tipo de oportunidades que se pueden desarrollar. También hay oportunidades para el transporte a las personas que necesiten algún tipo de transporte especial y que el operativo se los brinda. Y qué sé yo, si alguien ocupa algún tipo de lancha, algún tipo de transporte 4x4 o algún tipo de transporte específico, las federaciones de uniones cantonales, que son las que administran esto, también están contactando y están llevando un poco más. Es un efecto multiplicador que puede tener también este trabajo del censo que llevamos a las comunidades. El Censo Nacional 2022 se realizará del 8 al 28 de junio.